Oltec celebró 30 años de operaciones en su planta de Ciudad Cerdán. Hace 30 años que las personas estaban pensando en sostenibilidad de esta forma, trabajando junto con el gobierno local. Esta instalación forma parte de los pilares de la empresa fundada en 1980 por el Dr. Pierce Lyons. Oltec empezó su vida aquí en México con un modelo sostenible. Y este año, con trabajos constantes en responsabilidad social, medio ambiente y respeto a las comunidades, alcanzó tres décadas de operaciones. Vamos a estar aquí 30 años y seguramente intentamos estar aquí más 30 años. Tres décadas de legado y enseñanza. Es seguir un legado del Dr. Lyons, quien siempre obtuvo esa iniciativa por contribuir en la comunidad. Y tres décadas de compromiso, esfuerzo y retribución para alcanzar la visión de un planeta de abundancia. ¿Qué estás haciendo por tu comunidad y por qué no estás haciendo lo que el equipo de Instagram está haciendo? Tres dos principales productos que producen aquí, la OLS MSSF range de productos, y la OLS MSSF range de productos, y la deodoras Yucca. Esta es la única facilidad en Altec Global que producen estos dos productos. Y las enviamos internacionalmente, en todo el mundo. ¿Qué es la OLS MSSF? ¿Qué es la OLS MSSF? La fermentación sólida es algo muy importante para nosotros, no solo para hoy, pero también para el futuro. Entonces, a través del concepto de utilización de enzimas, podemos traer mejor conversión alimenticia. ¿Qué es la OLS MSSF? Un paso, tal vez, en la historia de Ortec, de tener confianza de hacer este tipo de proyectos. Ir a un lugar desconocido, empezar a trabajar, crear un equipo, crear nuevos productos. Si bien la empresa con sede en Kentucky ya tenía una presencia importante en México, la edificación de sus instalaciones en Ciudad Cerdán fue más bien un salto de fe. Yo he estado en Altec Cerdán por 23 años. Quiero decir, algunos de mi tiempo fuera de Altec Cerdán, pero muy, muy familiar con ello. Hace 22 años y ahora es una planta muy diferente. Tenemos 150 empleados. Hace 22 años, creo que hubo 50 empleados. Es algo bonito y algo que nosotros participamos, puesto que ustedes mismos nos están dando a entender esto. Me siento muy satisfecho con todo lo aprendido a nivel de los años que he pasado con Oltec. Inicie, fui uno de casi de los fundadores de Oltec Cerdán. Es muy bonito porque te vas desarrollando en diferentes etapas. Yo también hice una carrera aquí. ¿Cuál es la carrera de Altec Cerdán? Tenemos más de 15 años trabajando en la comunidad. Pues sea un inicio, principalmente el pilar es la educación. Sin embargo, tenemos más de 20 proyectos diferentes. Oltec Cerdán juega un papel muy importante en la comunidad. Hay numerosos. Hemos trabajado en Casa Hogar. Hemos trabajado en diferentes escuelas. Hemos trabajado en diferentes escuelas para ellos. Además, también tenemos algunos otros proyectos como una composta natural. Con las escuelas trabajamos, por ejemplo, el CAM, Centro de Atención Múltiple, en un vivero o huerta. Es gracias a estos esfuerzos que Oltec es reconocida como una empresa socialmente responsable, yendo más allá de beneficiar al sector agroalimentario. Sin embargo, también como empresa nos sentimos orgullosos de que la empresa tenga este impacto positivo en la comunidad donde la mayoría de nosotros somos parte. Los proyectos sociales que tenemos ya de muchos años con las escuelas, con la ciudad en general, y no solamente la opción de empleos para muchos funcionarios, realmente es un orgullo. Lo cual se ha visto reflejado incluso en la vida de sus colaboradores. No todo es negocio, sino que parte del negocio también es participar en la comunidad que se instaló la empresa. Estamos en una empresa que está buscando siempre la investigación para seguir adelante. Creo que veo ahora el panorama mucho mejor de preocuparme por el medio ambiente, de ser una persona profesional, aparte de ser profesional en lo que yo hago. El concepto es crear oportunidades en economías rurales, locales, también que podemos tener suficiente para todos. A partir de estos esfuerzos, el propósito de Oltec está claro. En este momento ya se dio una importancia de si vamos a sacar algo del medio ambiente, tenemos que reponer y en doble, en triple y por qué no cuatro veces más. Devolverle al planeta y a la sociedad más de lo que toman. Esto ya alineado a Planeta de Abundancia, en donde parte del impacto es el continuar este legado hasta las futuras generaciones. Heredar una tradición de sostenibilidad a las futuras generaciones. Ya nosotros mismos nos estamos dando cuenta que es necesario empezar a cuidar todo el medio ambiente. Que también nuestras futuras generaciones puedan tener estas mismas oportunidades o recursos que nosotros tenemos. Y ser una fuente de inspiración para que el trabajo social sea un aspecto intrínseco en la conciencia de todas las industrias. Si todos nosotros estamos haciendo eso, vamos a tener un mundo mucho mejor de donde estamos ahora.